Aquí, transmitiendo desde el Pixelatrol, ya todos nos sacaron del edificio porque viene Godzilla. Aquí tenemos a mis buenos amigos Reinaldo. Reinaldo, ¿cómo te sientes? ¿Es tu primer temblor en México? Ah, bueno, vete acostumbrando porque como que siempre tiembla en septiembre, entonces... Entonces, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Sí, está bien aquí. Antonio Alcuaro viene de Ciudad de México, entonces él está acostumbrado. ¿Ya viste? Este es un chiste para él, no pasa nada. Luna, ¿cómo te sientes? Bueno, no le pasan las cosas. Estábamos muy tranquilos, estábamos muy tranquilos que pasó todo esto. Pero bueno, todo muy bien. Aquí Alejandro Vinci, el buen Rems. ¿Cómo se sienten amigos? ¿Todo bien? Medio mareados. Pero eso es por la pena que estás agarrando. Ha de ser, yo creo. Y lo peor es que dejé mi caballito recién. Sí, no, a mí me acaban de traer una cerveza. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos, como puedan darse cuenta. Sí, está gran parte de la gente de Pixelate. Creadores, artistas, animadores. Una experiencia más de vida. Quiero hacerme famoso antes de que me caiga un edificio encima. Entonces, hay que seguir trabajando. Hay que seguir creando industria. Espero que todos estén bien en su casita. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Bye, bye.